Buenas a todos, ¿qué tal? Acá Jay Campbell y Gonzalo Zalnihovski de Villa de Canarias. Y vamos con un repaso de las noticias de esta semana en el Jiu-Jitsu, ¿te parece? Sí, sí, exacto. La primera que apunté yo porque me pareció importante es que Gordon Ryan compitió en el Just Number One donde pasó todo este... Donde él le pegó el cachetazo agravado también compitió, pasa que se quedó marginado. No, fuera de chiste. Compitió estando muy enfermo y sin casi comer por casi cinco días. Y en la actualidad, por lo que vi en las redes sociales, sigue estando... Está malo. El que no sabe qué es de estomacal. Sí, creo que al final, si no vi mal, consiguió cita con un médico después de no sé cuántos intentos y le detectaron como que el estómago no terminaba de hacer la digestión o algo así y entonces para la siguiente comida todavía se sentía lleno porque tenía... Y Vicente tiene pinta de que come como un animal. Sí, pero se notaba que había bajo peso contra Roberto Jiménez. Sí, sí, sí. Pero sin hacer, o quiero decir, esto que lo tendría que haber mermado físicamente, se lo veo súper, súper, súper superior igual de todo. Sí, 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 exacto. Después también, ya que estamos hablando de Just Number One, que anunciaron en el mismo día el evento que iba a haber otro, otra edición el 26, ¿no? Sí, la primera lucha que anunciaron fue Gordon Ryan contra Wagner Rocha. Sí, seguramente esa era la principal, ¿no? Sí. Y entonces lo que pasó esta semana es que fueron agregando más luchas al cartel, empezando por esta que me gusta mucho por los estilos, que es Yuri Simoes contra Nick Rodriguez y está bueno porque Yuri no tiene el nivel de lucha que tiene Nick Rodriguez, tal vez, pero tiene unos niveles de lucha más altos en la plaza. Tiene más experiencia, ¿no? Sí. Así que está, pues, un buen reto para ambos, ¿no? Sí, los dos tienen un estilo de que van para adelante, o sea, que buena lucha, ¿no? Después también agregaron a Musumesi contra Marcelo Cohen. Sí. Musumesi dice que su última competición en Nogui fue el Mundial del 2016 que ganó, ¿no? Sí. En Nogui. O sea, que vamos a ver. Esa puede estar buena, ¿no? A ver qué repertorio tiene Musumesi. Exacto. Que no tiene los agarres típicos que tira él para meterse, para verimbolear y demás. También esto ya es muy, muy, muy fresco, ¿no? Porque lo anunciaron, no fue anoche, último hora, fue esta mañana. Sí. Eitan Kielstein contra Kate, ¿no? Contra Kate, el burro solo. Que creo que ya se enfrentaron en la... ¿Nos traías? No, en Hussie No. 1 anterior, ¿no? Cuando Nicky se enfrentó a Tai, pues Eitan se enfrentó a Kate. Ah, es verdad, sí, sí, sí. Es una revancha. Entonces sería una revancha, sí. Vamos a ver, ¿no? Están se lo notó un poquito más fuerte a ambos. Sí. Están se petó. Y Kate está compitiendo en todo, tiene muchísima experiencia, ¿no? Exacto. Y la última que agregaron fue... ¿Cómo es el nombre? Maggie Grindati. Maggie Grindati contra... Contra... Rafaela Gueves, ¿no? Que viene fuerte de Atos, Rafaela. Esa también, ¿no? Esa también, ¿no? Tiene pinta que va a estar... Grindati es fuerza, la nota que le gusta. Sí, no está teniendo una buena racha, se la ve en las últimas luchas, se la ha visto como más conservadora, no va al ataque y tal, a ver cómo lo hace esta vez. Está en el formato, según tú, en el formato exacto, ¿no? Para especular si quieres. Sí. Después, otra noticia también, el 13 de marzo va a luchar Jeff Glover contra Sergio Ricardo. Sí, tú habías comentado la lucha esa, ¿no? Sí. En la que hicimos de David contra Goliat. Claro. Tú habías comentado esa lucha que fue hace no sé cuánto año. Claro, claro. Y justo ahora que se ve que es una revancha, ¿no? Sí, dice que va a ser como su única lucha de retorno, del retiro. Sí, porque no está compitiendo, claro. Sí. Pero ellos dos son amigos, ¿eh? Sí, 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 son amigos. Que van a dar espectáculos, más siendo Jeff Glover, ¿no? Sí, sí. Que le gusta el show. Exacto. Como dice lo chileno. También seguimos con la actualización de carteleras, ¿no? Artista invitacional 3. Es que hay 250.000 competencias de submisiones. Sí, este evento, por lo que yo he visto, así, lo poco que he visto, tiene pinta como que quieren dar más salida y más promoción a los luchadores de Art of Jiu-Jitsu. Ah, vale, vale. Porque ahí han competido varias veces Tainan D'Alpra, Jonathan Alves. Sí, claro. Que van a repetir ahora, ¿no? Entonces, esta es la tercera edición, que será el 24 de abril, y han anunciado una superfight de Cinturones Negros, que es Tainan D'Alpra contra Matías Luna. Sí. Y la otra que anunciaron más recientemente fue Michael Liera Jr. contra Jonathan Alves. Ah, sí, le están dando bombo a Art of Jiu-Jitsu. Será, están metidos algunos de ellos, seguro, de por medio. Buenas luchas, ¿no? Sí, sí, claro. Y, bueno, a ver qué tal para el 24 de abril, ¿no? Tainan D'Alpra, que en marrón sabemos que fue de... creo que habrá roto récord. Sí, es una de las estrellas, ¿no? Sí, sí, sí. Después tenemos también el... Fifth Coast Grappling. Third Coast Grappling. Sí. Rivamar de Rodrigo Pinedo Jiu-Jitsu. Que ya no va a estar en Flow Grappling. Sí, claro. Está en Fite TV. Sí, sí, hay que pagar otra aplicación más si quieren ver. Exacto. Cada vez más. Cada vez se complica más. Sí. Así que va a estar Rivamar, que también es un tipo súper vistoso para ver. Sí. Súper técnico. Sí, lo hace bien tanto en Gui como en no Gui, ¿no? Sí, espectáculo. El Fight to Win 166 va a ser el 13 de marzo. Espera, perdona, antes de tal... También anunciaron en Third Coast Grappling a Pedro Mariño. Ah, vale, perfecto. Otro que lo viene haciendo muy bien, muy activo. Vamos a ver, hoy por hoy es rara la competencia que no lleve un nombre grande, ¿no? Como que es accesible llevar, ¿no? No es como en MMA, que es difícil, porque si luchas en uno, luchas en uno. Acá todos se reparten por todo, que es Fight to Win, que es just number one, pelean en todo. Sí, también a lo mejor al hacer grappling y jiu-jitsu se llevan menos daño que si hicieran en MMA y a lo mejor pueden hacer más eventos seguidos los luchadores, ¿no? Sí, 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 sí. No sé, no sé, son varios factores, supongo. Esto es una Super Fight, ¿verdad? Para el Fight to Win. Sí. Pelea principal, seguramente. El 13 de marzo en el Fight to Win 166, entre las 500 luchas que hay seguramente, porque siempre las cartillas son de 40 o 50 luchas, va a estar Lovato contra Gabriel Almeida. Sí. Lovato sigue compitiendo más o menos, se pega un par de peleas al año, aunque sea de kimono. Sí, la última creo que fue también en Fight to Win contra Lucas Hull, Barbosa, que perdió. Sí, 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 que perdió. Y estaban ahí especulando a ver si, aunque se equilibró con todo esto, ¿no? Pero que si hacían la Super Fight con Gordon Ryan, ¿no? Estaba ahí bien. Sí, me gustaría verla también. Sí. Lovato, que sabemos que está retirado de las MMA, ¿no? Lleva a ser campeón de Bellator y dejó el título. Y ahora se ve que eso hará un par de Super Fight por año seguramente. Sí. Esto también ya lo hablamos, esto lo hablamos. Y esto es un muy buen apunte por tu parte, que hubo un cambio de oponente para Buchecha, que debuta el 14 de abril en el One Fight Championship en Malasia casi siempre. En Singapur, decían. Sí, pero quiero decir, le cambiaron el oponente, ¿no? A último momento. Sí. Porque queda menos de un mes. Y nada, Buchecha, por lo que yo veo, se está preparando muy bien en el América Top Team. Sí, vi un clip de Flow Grappling que, claro, decía... Normalmente dicen que para los de Jiu-Jitsu lo más difícil es acostumbrarse a recibir golpes. Pero él decía que para él eso no era lo más difícil, sino lo más difícil era... Están de pie, están intercambiando golpes, llevo al contrario al piso, el contrario se defiende, lo que sea, luchamos en el piso. Si consigue ponerse de pie, otra vez el mismo proceso. Es como perder el chip, ¿no? Claro, porque en una competición en Jiu-Jitsu van al piso, lo de stalling, lo de especular y eso, no sé, en MMA no puede hacer eso, ¿no? No, y el plus, el agregado acá, es que en el One Championship todavía vale pegar patadas en la cabeza en el piso y pisar. Por eso me parece raro, o sea, me parece una promotora rara para debutar, ¿no? Pero creo que muchos lo han hecho, también lo ha hecho... Aritonum. Aritonum. Y quiero decir, estarán pagando muy bien, ¿no? Seguramente. Claro, claro. Así que nada, debuta contra Ji Won Kang, que la verdad no lo tengo, pero bueno, los pesos pesados siempre tienen peligro. Eso yo ya te lo dejo a ti, digo. Tiene mucho peligro, el piso pesado, el que sea, el que sea, te conecta, un error que tengas y lo pagas. Más en peso pesado. Esto sí que no tengo, esto es lo que tengo, Jay. Chippy BJ Belt. Vale, el gran pricks ese que iban a hacer tanto de mujeres como de hombres en cintas coloreadas. Sí, claro. Pues nada, que terminó. El masculino lo ganó el cinturón marrón de Felipe Pena, Cayo Vinicio. Sí. Y el femenino lo ganó Amit Elor, que creo que es la pareja de Mika Galvao. Ah, vale, vale, vale. Y fue la única cinturón azul que se presentó y ganó a dos morados y a un marrón. Tiene ya un pedigree de lucha, creo que tiene 17 años, pero este año y todos los anteriores se ha quedado el número uno en las competiciones de lucha. Es estadounidense, creo, si no me equivoco. Amit Elor, habrá que seguirla entonces. O sea que, sí, si ha conseguido eso, habrá que seguirla y que tiene una buena base. Sí, un futuro, aparte de estar en el sitio que tiene que estar, ¿no? Sí, actualmente está en Brasil con Mika Galvao en Dream Art. Claro, con Isaac Valencia. Sí. No, por eso, es un equipazo de más de cintas coloreadas. Exacto. Y por último, Mika Galvao contra Gustavo Teles, Under, 60 sets. Sí, hicieron una lucha no gui y el contrario de Mika Galvao es cinturón negro. Pues le ganó en menos de 60 segundos, le proyectó, le dio como una guillotina, pero como con las piernas cerradas, ¿sabes? Que aparte de cerrar el círculo con las manos, pues también rodeas por debajo de los brazos y le cierras una cosa así, no sé si eso tiene un nombre. El dolor de depresión. Sí, y lo finalizó. Una locura. No, sabemos que Mika Galvao desde Azul, creo que en Azul terminó el año con 120 podios, una pasada así, compitió en todo lo que había. Sí. Pasó a Morado y a Raza también. Creo que eso, no ha podido ir a Estados Unidos por todo el tema del coronavirus y eso tiene la misma edad que los ruotolos. Y a medida que han ido creciendo, se han ido enfrentando en todas las competiciones, ¿no? Sí. Entonces, esa también sería una buena... Sí, sí, sí. La verdad que es un pibe muy fuerte, tío, por la edad muy técnico y desde chiquito viene arrasando. Sí, sí, sí. Así que seguramente este pibe cuando se aprieta va a estar en el top, seguro. Exacto. Y bueno, no lo dijimos al principio, pero justo, o sea, estamos grabando hoy por la mañana, ayer por la noche de aquí, André Galvao hizo un Instagram en directo declarando un poco todo el tema de Gordon Ryan y eso desde su punto de vista, sus intenciones, ¿no? Sabíamos el punto de vista de Gordon que decía que lo fue a saludar y como que Galvao le increpó, le negó el saludo y se enojó y le metió el cachillo. Sí, entonces no nos queremos meter mucho en detalle, está en su Instagram. Para que lo vean y qué dice al respecto. Sí, le metemos en profundidad más adelante en un podcast. Sí. Así que nada, esto fue todo lo que pasó esta semana. Así que nada, nos vemos la próxima. Sí, nos vemos la próxima semana.